Bienvenidos Saiyans a Jump Force, bienvenidos a este gran videojuego Dije que iba a subir el modo historia y dije que iba a tener este juego para todos ustedes aquí en el canal Y la verdad que antes de comenzar con este gameplay, con esta historia del nuevo Jump Force Que reúne entre ellos personajes de nuestros mejores animes como Naruto, Dragon Ball, One Piece y mucho más Me gustaría aclarar que muchísimas gracias al canal de Nanko Bandai España por proporcionarme el Jump Force Vamos a jugar la versión Ultimate Edition de este Jump Force y como siempre, si la serie es apoyada con muchísimos likes Juntos, todos, intentaremos ver la trama, la historia de este gran videojuego Vamos a tener la serie a diario, ¿vale? Se convierte en serie plataforma del canal junto a Xenoverse 2 Y necesito todo vuestro apoyo, todos vuestros likes de Saiyans, de Namekuseins, de androides, de todo Para poder continuar la serie y vencer al mal Así que vamos a empezar, vamos a pulsar el botón X No he empezado el videojuego oficial, simplemente he jugado a la beta Y ahora es la primera vez junto a ustedes que le voy a dar al botón X No se han encontrado datos Vamos a crear un dato nuevo Estos son términos y políticas de condiciones que nos hacen saltar Perfecto, debes iniciar sesión en PlayStation Network para acceder a las siguientes funciones Comprobando contenido descargable Bien, vamos a entrar al videojuego Muchos de vosotros en el canal os ha gustado este videojuego Os ha gustado el Jump Force y a mí la verdad es que también No trae todo el roster de Dragon Ball Pero los personajes que trae están bastante bien Y a mí, personalmente, me han gustado Me han cautivado Y es por eso que gracias a vuestro apoyo en los videos anteriores de Jump Force Y dándole al botoncito de like Que habéis conseguido que esta serie esté en el canal de forma fija Así que, Saiyans, todos unidos Jamás seremos vencidos Os espero a todos aquí en el canal para que le deis un buen like Para que empecemos la serie y la historia No sé nada de la historia No sé nada del videojuego No he visto filtraciones No he podido jugar con Cell Ni con Piccolo Simplemente creo que he jugado con Freezer Con Goku Con Vegeta Los hemos transformado en el canal En Super Saiyan Blue El Gon del Freezer Y en Super Saiyan Blue Pues de Vegeta y de Goku Y ahora es la primera vez que vamos a entrar en Jump Force En la versión final En la versión final del juego Con lo cual estoy un poquito Nervioso Vamos a ver que es lo que nos encontramos Todo empezó sin previo aviso Ojo, eh ¿Qué es esto? Mira, ahí va Uriunomuru Ojo la falla que se ha abierto ahí Vale Freezer está liando de las suyas Hasta en otros juegos que no son de Dragon Ball Ojo, eh Unos temibles enemigos de otro mundo Se han aliado con los Venoms Tienen el Scouter Y todo, eh De... De las fuerzas de Freezer Para causar un daño catastrófico en el planeta Pero con una sombra De la desesperación De... Cerniéndose sobre el mundo Un rayo de esperanza No tarda en aparecer Freezer Freezer ¿Qué pasa? No veo a tus amigos ¡Madre mía los golpes, eh! Freezer ¡Ojo! Este mundo ya está perdido Eso no lo decides tú Nunca sabes cuándo date por vencido, ¿verdad? Se acabó Es hora de que mueras Lo esquiva, Goku Resiste Es Strunk, ¿eh? ¡Cállate con la sal! ¡Strunk! Ha perdido mucha sangre Su probabilidad de sobrevivir Se reduce por momentos Entonces me temo Que no nos queda otra opción Bien, te has despertado Freezer te atacó Y te dejó En un estado crítico Pero no somos Goku, ¿eh? Solo hay una forma De salvarte la vida Tenemos que resucitarte Como héroe ¡Mira, Iba, Orygumamuru! ¡Mira, Iba, Orygumamuru! Navegador Inicia la reconstrucción ¡Sí, señor! ¡Ojo, cuidado! ¿Qué me has metido, Trunks? ¿Qué me has metido? ¿Qué me has metido, Trunks? ¡Trancha! ¡Trancha! ¡Cargando! Empieza fuerte el juego, ¿eh? Empieza fuerte Empieza con Freezer Causando destrucción Como principal vídeo Dragon Ball Dragon Ball como principal vídeo Me encanta ¡Me encanta! Vamos a la creación Del personaje En Jump Force Que debe de ser La leche Crear avatar Bien Vamos a crear un hombre, ¿vale? Tipo A Tenemos el tipo B Que sería rollo tipo Naruto Y el tipo C A mí me gusta más el tipo A, ¿eh? El tipo A Me llama bastante la atención En un estudio de combate Que se centra en pelear A pelear a los oponentes En golpes rápidos y precisos Vamos así Que soy en plan frenético ¡Cuervo! Vale Eh... Altura Bueno, no lo vamos a hacer muy alto Tipo de cuerpo Vale Tampoco Torso ¡Ostras! Es que no quiero hacerlo mal, ¿eh? Vamos a dejarlo así Color de piel Yo tengo más o menos Este color de piel Va Se queda con ese color de piel Vale Esto lo confirmamos Peinado El peinado es muy importante ¡Ojo el peinado! Es very important Tenemos ahí un par de peinados Un poco chachipirulis ¡Ostras! Son feos de cojones, ¿eh? ¡Ostras! Me pongo este peinado Y lo peto No Este está bien Uf Este tipo vegeta Este me mola, ¿eh? Este... Es que son muy feos ¡El de Gohan-san! ¡Gohan-san! No, pero ya tenemos muchos peinados de Dragon Ball Tanto en el Xenoverse Tenemos el de Gohan-san Y este que me ha gustado A ver Va, vamos con este Vamos con este Peinado Color Podemos poner en plan Super Saiyan Blue Porcentaje ¡Ostras! ¡Cómo mola! Mechas Está guapo este color ¡Ojo! ¡Ojo lo que estamos haciendo! ¡Un Super Saiyan del futuro! ¡No, no, no, no! Que ya lo tenía, vale ¡Cejas! A ver, sinceramente Las cejas me dan igual Bueno, podemos poner estas Para hacer el personaje en plan Más guapo, ¿eh? Vamos a poner estas Orejas me da igual Ojos Estos ojos me gustan ¡Ojos Super Saiyan No hay Mira, estos me gustan Pupila derecha Venga, sí Color ¡Ostras! ¡Qué chungo! Va, nos quedamos con este Pupila izquierda Color Nos quedamos con este ¡Eh! Va cociendo forma Va cociendo forma, ¿eh? La nariz la vamos a dejar La boca y mejillas La podemos dejar Perfecto Rasgo 1 Nada, ¿no? Nada Rasgo 2 Nada Nada, no voy a ponerle rasgos Voz Esta Yo creo que está bien ¿Recer cambio de nombre? Sí Sayan Bueno, un momento Sayan 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 Mark Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos Sayan Mark Con el nombre introducido Seguro que quiere exterminar la creación del avatar Segurísimo 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 Jugar en línea De momento no vamos a jugar en línea Vamos a irnos al modo offline Ya hemos creado nuestro personaje Lo cual realmente es brutal No sé cómo va a seguir la historia Pero nuestro personaje ya está creado La base del videojuego De la historia Ya la tenemos Y es un placer Comunicaros esta base Comunicaros este personaje Que es el final No vamos a tener este atuendo Obviamente tendremos otros trapos Otras, digamos Ropas y demás O por lo menos eso espero Y espero Y confío En que nuestro personaje Tenga La ropa destrozada Se nos pueda Romper La ropa En nuestro personaje Eso realmente sería genial Sería realmente increíble Y me haría a mí Disfrutaron muchísimo De lo que es La experiencia De juego Me haría disfrutar Un montón 64% de carga Vamos a llegar al 100 Estoy muy contento El personaje me ha gustado Ojos azules Pelo con mechas rojas Me gusta bastante Rompe El estilo De todos los videojuegos Ojalá Crear nuestro personaje En Xenoverse 3 Fuese así La personalización Fuese así De amplia Es una personalización Que es más amplia Que el Xenoverse 2 Pero Tampoco es una cosa Que digas No es como el Sims Pero es como el Xenoverse Es mejor que el Xenoverse 2 Me ha gustado Me ha gustado Vale Estamos aquí levantados Prólogo Renacimiento Me gusta Me gusta A mi personaje Me gusta Parece que la reconstrucción Ha sido todo un éxito Ojo Saludos Soy navegador Te acompañaré En combate Estoy fuerte Estoy un poco fuerte Voy en Chabnal Pero Vamos Este lugar No es seguro ¿Quién es este? ¡Maldición! Me temo que tendrás Que tendrás que abrirte Paso luchando No te preocupes Ahora deberás Poder Deberías poder Defenderte El cubo El cubo Concentrasado 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 Como me gusta La concentrasado Vale Va Los Saiyan sonidos Jamás serán vencidos Jamás Listo Tutorial Ahora vas a tratar Vale Perfecto Ahora te explicaré Controles básicos Vale A la derecha del cono Tu personaje está Medidor de salud Perfecto Usa L para moverte Y salta con X Vale Lo tengo Te parto la cara Ya empiezan los golpes Ojo 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 Pulsa cuadro Varias veces En el suelo En el aire Para realizar Un ataque frenético Dios Toma Vale Golpetazo Y golpe normal Vale Vale Usa Arriba y cuadrado Para realizar Un ataque frenético Abajo Y cuadrado Para un ataque frenético Abajo Vale Vale Perfecto Vale Ya lo pillo Vale Ya lo pillo El ataque frenético Ya lo pillo Ya lo pillo Pulsa triángulo Varias veces En el suelo O pulsa triángulo En el aire Para realizar Un ataque fuerte Vale Me han pulsado Y suelta Vale Perfecto Ahora Seguirá lo mismo ¿No? Vale Vamos Vamos así Y círculo Fuera del rival Vale Eso lo hace Goku Saida Cuenca Vale Me han pulsado R1 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 Vale Guay Aquí acaba el tutorial De combate básico Pone en práctica Lo que has aprendido Para derrotar A tu rival Vale Vamos a pillarle Los trucos Te pillé Voy para allá Pilla fuerte Pilla fuerte ¿Eh? Vale Vamos a darle con los golpes Fuertes Vale Vale Te pillé Voy para allá Voy para allá Voy para allá Lo he reventado Lo he reventado ¿No? Oh no No lo he reventado Ahora si Terminado El tutorial de combate 1 Va a terminar Esta información Esta información Aparece en misiones Lo estamos jugando Lo estamos jugando Lo estamos jugando bastante bien 9% Vamos a ver Que es lo que nos enseña ahora Trunks Que es lo que nos dice ahora Trunks Nosotros Vamos a dejar Creo El gameplay aquí Puesto que 17 minutos de gameplay No está mal Está realmente bien Es lo que se tardará En subir Los episodios Aproximadamente Si le dais un buen like A este vídeo Y superamos los 1000 Como siempre Mañana Tendréis Otro Gameplay nuevo Aquí En el canal Con Eh Jump Force Como siempre Vamos a ver esta parte final Vale Recuperamos el cubo Del enemigo Que hemos tumbado Ahí estamos nosotros Que buenos eh Como metemos Como metemos Panoja Ahí está Freezer Vaya vaya Por eso los humanos No son de fiar Tatsu Vamos a dejar esto Para más tarde Vuelve aquí Freezer No deberías asistir A tu colega Ojo eh Se pira Ojo eh ¿Te encuentras bien? Menos mal Debo decir que has estado genial En tu primer combate Arigo tú Ahora que lo pienso No te he preguntado el nombre ¿Verdad? Oye Saiyan Mark No hablo ¿No? Saiyan Mark Me gusta ese nombre Ahí está Goku Peleas bastante bien Creo que volver Que deberíamos volver Luffy y Naruto Habrán terminado De ayudar a los demás Claro Además me está entrando hambre Tú también Tú también Mark Vente con nosotros al campamento Vale pues nos vamos al campamento Descuida Tenemos comida de sobra Goku solo pensando en comer Activando el portal de teletransporte Vale genial Pues me ha gustado eh Me ha gustado esta Esta primera parte O sea Me ha parecido Impresiones del episodio Porque siempre voy a sacar Eh Impresiones del episodio Me ha gustado bastante Me ha Me ha cautivado Ahora vamos a ir al campamento Base Esto lo veréis en el siguiente Episodio En el episodio número 2 Hoy en este Hemos creado Nuestro Eh Personaje Que realmente Pues me parece realmente increíble Creo que hemos acertado Con el diseño del personaje Hemos acertado con el estilo Del personaje que estábamos buscando Y bueno Ya estamos en el campamento Parecemos los Power Rangers No termino de acostumbrarme A una máquina Que me lleve De aquí para allá Bueno Él suele teletransportarse Vale Aquí estamos en el campamento Esto básicamente Es una guía rápida Eh No voy a poder acabar el vídeo No Es una guía rápida Del campamento Vale Aquí tenemos el campamento Pues bueno Pues eh De Jump Force Y aquí vamos a hacer Las misiones secundarias La historia Los maestros Todo lo que sea relacionado Con el videojuego Combates online Combates offline Ahí está Luffy Y está Naruto Pero eso Lo veréis En el Siguiente Episodio Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Por escucharme Y nos vemos En el siguiente Episodio De Jump Force Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Ora hará ir Chimata! ¡Ora hará ir ¡Ora hará ir